Estamos ya transcurriendo nuestro quinto día de la campaña de vacunación contra sarampión, rubiolas, paperas y polio. Es una campaña que tiene una duración de seis semanas. Comenzamos a partir del sábado primero de octubre hasta el 13 de noviembre, que vamos a estar vacunando a todos los niños y niñas de la provincia entre 13 meses a cuatro años inclusive. Ya tenemos aplicados hasta el día de ayer contabilizado unas 2.900 dosis de niños y niñas vacunados, lo cual habla de las estrategias que vienen funcionando, que se está trabajando en todos los centros de salud con la ampliación en los horarios. Y esta semana y la semana que viene son semanas muy importantes porque se está coordinando ya el trabajo con educación en los jardines y maternales, donde se trabaja esta estrategia de vacunación en conjunto, de ir a vacunar a los establecimientos, de hacer las citaciones con los jardines. Así que estamos esperando la verdad de poder llegar a nuestro objetivo, que es poder vacunar a todos estos niños y niñas y recordar que es una dosis adicional de dos vacunas, la triple viral y la vacuna IPV contra la poliomielitis. Son todos los niños y niñas de 13 meses, o sea un año y un mes, hasta cuatro años inclusivos. Nuestro interés es sumarnos a esta campaña y obviamente fortalecerla y pedirle a las familias que todavía no se han interiorizado de esta campaña, que se acerquen a los establecimientos de salud, que se acerquen a los vacunatorios y también ofrecerles información respecto a las técnicas de alivio del dolor. Así que yo creo que esto ayuda muchísimo a muchas familias que quizás siempre transitan esos momentos, quizás con mucha atención y esto puede favorecerlas a que accedan y puedan ayudarlas a sus niños y niñas a transitar mejor ese momento.